Yo soy Rex, el sonido grupero Hola que tal amigos, les saludo a los amigos de Super Guilherme Musical, Joe Monte Carlo Orgullosamente de Reynoso como Lufa Esto es La Budita La mujer es solterita, de nubias a blanquedito Y ya cuando están casadas, sacan las uñas poco a poquito La mujer que me ha tocado, me pega y es muy canica Si a casa llego tomado, el perro es quien me cobija Todos los vecinos saben, a la hora que voy a misa Si me baño o no me baño, y el color de mi camisa Todos los vecinos saben, a la hora que voy a misa Si me baño o no me baño, y el color de mi camisa Voy a cambiarla por otra mujer, que no sea gritona De unos veinte años y que sepa querer De preferencia, que sea una budita Que no tenga lengua, pero si dinero y sea una señorita Y cuando yo la mandé, me contesté así Cortame los gallos, lávame los pies Dale mi sopita, aquí en la botita Ráscame la espalda y me dejo querer Y ándale judita hasta el amanecer Pa, 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 pa Y cuando yo la mandé, me contesté así Cortame los gallos, lávame los pies Dame mi sopita, aquí en la boquita Ráscame la espalda y me dejo querer Ándale judita hasta el amanecer Y ábreme la puerta No, 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 no me grites El baile estaba animado, sentí ganas de bailar Andaba muy bien vestido, nadie lo puede negar Me permite señorita, una pieza nada más Muy bien dijo la morena, no te vayas a mandar Muy bien dijo la morena, no te vayas a mandar Bailamos de cachetito aprovechando la ocasión Luego me grita a su hermana, cuidao que se enojamos Luego me grita a su hermana, cuidao que se enojamos No, no, que se enojamos Eso no hace daño, le di un apretón No, no, que se enojamos Le di un besito y otro apretón No, no, que se enojamos Eso no hace daño, le di un apretón No, no, que se enojamos Le di un besito y otro apretón Estaba yo muy contento y en eso llegó un señor Mi hijo oiga jovencito, vamos fuera del salón Me di una pelpa ese negro, lo vi convertido en león Tirado quedé pensando el jamón, resultó Ramón Tirado quedé pensando el jamón, resultó Ramón No, no, que se enojamos Claro le entendí que comía jamón No, no, que se enojamos Que dejo sin dientes el tal Ramón No, no, que se enojamos Claro me costó darle un apretón No, no, que se enojamos Que no voy al baile si va Ramón No, no, que se enojamos No, no, que se enojamos No, no, que se enojamos Le di un besito y otro apretón No, no, que se enojamos Claro le entendí que comía jamón No, no, que se enojamos Te dejo sin dientes el tal Ramón No, no, que se enojamos Claro me costó darle un apretón No, no, que se enojamos Que no voy al baile si va Ramón No, no, que se enojamos No le tengo miedo, solo precaución No, no, que se enojamos ¡Ven ya! ¡Vos de carros de la luta! ¡Ah, sí! Niña, no sabes cuánto te quiero Niña, no sabes cuánto te adoro Por eso yo te digo cariño Que para mí tú eres mi tesoro Niña, con esos ojos tan lindos Y con tu caminar candoroso Niña, con esos tus labios rojos Que quisiera yo besar Niña, con esos ojos tan lindos Niña, por eso es que yo te quiero No es decirte nadie en el mundo entero Que te quiera como yo Niña, no sabes cuánto te quiero Niña, no sabes cuánto te adoro Por eso yo te digo cariño Que para mí tú eres mi tesoro Niña, con esos ojos tan lindos Y con tu caminar candoroso Niña, con esos tus labios rojos Que quisiera yo besar Niña, con tus ojos tan lindos Niña, por eso es que yo te quiero No es decirte nadie en el mundo entero Que te quiera como yo Niña, con esos ojos tan lindos Y con tu caminar candoroso Niña, con esos tus labios rojos Que quisiera yo besar Niña, son tus ojos tan lindos Niña, por eso es que yo te quiero No es decirte nadie en el mundo entero Que te quiera como yo Cuídalo, mi hombre ¿Y quién eres? Es Joe Ponte Caldo Niña, con esos ojos tan lindos Niña, con esos ojos tan lindos Que quisiera yo besar Que quisiera yo besar Piñato, con esos ojos tan lindos Piñato, con esos ojos tan lindos Piñato, por eso es que yo te quiero No es decirte nadie en el mundo entero Que te quiera como yo Amigos Amigos A nombre de la organización musical Show Montecardo Les dejamos este nuestro primer LP Con amor Gerardo Rodolfo José Ángel José Guadalupe Juan Guadalupe José Juan Miguel Ángel Y un servidor Eduardo Barrones Gracias 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 Quiero que sepas mi vida, que mi amor se terminó Ya no me importa que vuelvas, aquel fuego se apagó Mi corazón fue sincero, cuando lo nuestro empezó Hoy que ya no tienes dueño, quieres que lo sea yo Te olvidaste, te olvidaste de mi vida Te olvidaste, te olvidaste de mi amor Te alejaste causándome honda herida Me dejaste sangrando el corazón Te olvidaste, te olvidaste de mi vida Te olvidaste, te olvidaste de mi amor Hoy regresas y estás arrepentida Son migajas, no las quiero corazón Mi corazón fue sincero, cuando lo nuestro empezó Hoy que ya no tienes dueño, quieres que lo sea yo Te olvidaste, te olvidaste de mi vida Te olvidaste, te olvidaste de mi amor Te alejaste causándome honda herida Me dejaste sangrando el corazón Te olvidaste, te olvidaste de mi vida Te olvidaste, te olvidaste de mi amor Hoy regresas y estás arrepentida Son migajas, no las quiero corazón Y la felicidad, cero por viento Para no ser un momento Y la felicidad, dices que lo sea yo ¡Ay, ay! Con cariño para todas las fans ¡Ahhh! 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 ¡Ajá! 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 Déjame entrar, decidete por fin abrir la puerta De revivir esa pasión que ahora está muerta Solo te pido, dame la oportunidad Déjame entrar, que hoy traigo cosas nuevas Para ti, todas las cosas que jamás a nadie vi Te garantizo un amor que ya no cabe más en mí Déjame entrar, puedo jurarte que así todo cambiará Tu sincabón no te arrepentirás Déjame entrar, contigo quiero yo mi vida compartir Ese fantasma que alguien quiere destruir Con ese amor que ya no cabe más en mí Déjame entrar, puedo jurarte que así todo cambiará Tu sincabón ese bien se convertirá Y lograremos nuestro amor que eterniza ¡Gracias! Ya suena la campana, empiezan a pelear Con ritmo y con candela, los dos saben bailar En el peguen, le grito, le aplauden a rabiar El chato es favorito por su tremendo jab Cuida bien la distancia, moviendo la cintura No le tengas confianza, tiene cabeza dura Cuida bien la distancia, moviendo la cintura No le tengas confianza, tiene cabeza dura Tira yo ya, tira yo ya Al chato así le gritan, no pierdas el compás Tira yo ya, tira yo ya Con opera la barba, lo puedes conocear Tira yo ya, tira yo ya También un gancho al hígado y no dejes de bailar El chato de un golpe lo acostó La cuenta terminaba, al fin se levantó Las piernas le temblaban y el rom se terminó Con un ojo cerrado, sangrando el corazón Se baja con el negro y le grita la afición Con un ojo cerrado, sangrando el corazón Se baja con el negro y le grita la afición Tira yo ya, tira yo ya Con golpes a los bajos lo vas a liquidar Tira yo ya, tira yo ya El negro muy cansado no pudo continuar Tira yo ya, tira yo ya El chato gana negro y todo por bailar Tira yo ya, tira yo ya Al chato así le gritan, no pierdas el compás Tira yo ya, tira yo ya Con opera la barba lo puedes tú noquear Tira yo ya, tira yo ya También un gancho al hígado no dejes de bailar Tira yo ya, tira yo ya Con golpes a los bajos lo vas a liquidar Tira yo ya, tira yo ya Y llegó directamente desde las regiones nórdicas Había una vez una hermosa niña Que en el palacio ella era dueña Pero un día al morir su madre Su madrastra quizose reina Y del palacio tuvo que irse Para mejor no causar problemas Y muy sola quedó en el bosque Y por eso lleva una bella Su piel blanca cual la nieve Y bella como una estrella En la linda Blancanieves La reina de la doncella A ver, vamos a ver Espejito, espejito ¿Quién es la más bonita del reino? Blancanieves El venalito se le encontraron Y le quisieron cambiar su suerte La protegeron de aquella bruja Que le quería causar la muerte Pero los vietes se enamoraron Y la cuidaron cual una rosa Y de ellos la hicieron reina Llamas de llaves de aquella choza Y los vietes le decían Churi, churi, fufla Te queremos para esposa Churi, churi, fufla Y los vietes le decían Churi, churi, fufla Te queremos para esposa Churi, churi, fufla Y los vietes le decían Churi, 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 fufla Te queremos para esposa Churi, churi, fufla Y los vietes le decían Churi, churi, fufla Te queremos para esposa Churi, churi, fufla Churi, churi, fufla Llegó el ritmo esto De concesión churi, churi, fufla Esto es Montecardo Chururi, churi, churi, fufla ¡Permiso! Yo sé bien que donde estés, tú me vas a recordar, pues mi cariño contigo siempre irá. Y por doquier tu mente vivirá, esos momentos que a tu lado yo pasé. Yo sé bien que no podrás olvidar nunca jamás, aquel amor que yo te di. Y sentirás ese deseo, de aquellos besos, las caricias que hay en mí. Y sé bien que yo también nunca jamás te olvidaré, porque tu amor siempre recordaré. Aquel recuerdo que en mi mente llevaré, como algo bello, como un sueño que pasó. Y sé bien que no podré encontrar nunca tu amor, pues lo perdí. Y ese fue mi error, pero quiero que entiendas, que donde estés, siempre te recordaré. Y sé bien que no podrás olvidar nunca jamás te olvidaré, porque tu amor siempre recordaré. Aquel recuerdo que en mi mente llevaré, como algo bello, como un sueño que pasó. Y sé bien que no podré encontrar nunca tu amor, pues lo perdí. Y ese fue mi error, pero quiero que entiendas, que donde estés, siempre te recordaré. Y ese fue mi error, que donde estés, siempre te recordaré. Y eso es Chabela. Está cayendo la tarde, y tú mi linda Chabela, ya te estás preparando. Oh mi linda Chabela, por fin yo voy suspirando. Oye esta fiesta de amor, que para ti estoy cantando. Ahora quiero que bailes, como nunca lo has hecho. Esta fiesta de amor, que sale de mi pecho. Está cayendo la tarde, y tú mi linda Chabela, ya te estás preparando. Para oír mi canción, para oír mi canción, el astro rey va muriendo. La luna ya va saliendo, y las estrellas brillando, en esta fiesta de amor. Oh mi linda Chabela, por fin yo voy suspirando. Oye esta fiesta de amor, que para ti estoy cantando. Ahora quiero que bailes, como nunca lo has hecho. Esta fiesta de amor, que sale de mi pecho. Oh mi linda Chabela, ¿dónde estoy queriendo? Oh mi linda Chabela, ¿dónde estoy queriendo? Oh mi linda Chabela, ¿dónde estoy queriendo? Chabela de mi vida, ¿dónde estoy queriendo? Chabela de mi vida, ¿dónde estoy queriendo? Y se va. Yo soy como el genio Aladino, como el de la lamparita. Que si me pides cariño y amor te doy, te doy lo que tú me pidas. De todo una probadita, soy como el genio Aladino, Aladino de amor. Aladino, Aladino de amor, Aladino, lo que me pidas te doy. Aladino, Aladino de amor, Aladino, lo que me pidas te doy. Si me pides un besito, si me pides que te quiera, te quiero yo. Aladino, te doy lo que tú me pidas, de todo una probadita. Para eso soy tu Aladino, Aladino de amor. Aladino, Aladino de amor, Aladino, lo que me pidas te doy. Aladino, Aladino de amor, Aladino, lo que me pidas te doy. Aladino, Aladino, lo que me pidas te doy. yo, te doy lo que tú me pidas, de todo una probadita, para eso soy tu Aladino, Aladino de amor. Aladino, Aladino de amor, lo que me pidas te doy. Aquí está el tremendo Juanito Berrón en su pielito mágico. El segundo rumbero, el segundo rumbero, si quieres acuérdalo, ¡Eras Comodoras! Ándate Karen. Aladino, Aladino de amor, Aladino, lo que te pidas te doy, Aladino, Aladino, lo que te pidas te doy, Aladino, llego el sabor, Aladino.